La psoriasis es una condición que va más allá de la piel de quienes la padecen. De hecho, es una condición tan severa que en algunos casos puede ser realmente incapacitante. De acuerdo con cifras del World Psoriasis Day Consortium, 125 millones de personas en todo el mundo padecen de psoriasis y 8 millones de ellas se encuentran en los Estados Unidos. Soy el Dr. Oscar Soto-Raíces y hoy en esta edición especial de Expertos en Salud te presentamos algunos testimonios de valientes pacientes con psoriasis que enfrentan sin miedo su enfermedad. Hola, mi nombre es Danilo Bochán y vengo a hablarles sobre la psoriasis. Esta es una condición que yo conocía ya que mi papá la padece, luego me la diagnostican y yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Visitar a un dermatólogo, tomar mis medicamentos, tener una buena nutrición y sobre todo no tenerle miedo. Esto no es una enfermedad infecciosa ni contagiosa. Así que visita sinmiedoalasoriasis.com Gracias por ver el video. No podemos hablar de psoriasis sin mencionar la iniciativa Sin Miedo a la Psoriasis. Organizaciones sin fines de lucro como la Fundación Fer, la revista Medicina y Salud Pública, entre otras, han presentado para hacer frente a esta enfermedad a través de una gran campaña educativa dirigida a la comunidad puertorriqueña. Por eso en Expertos en Salud queremos que la comunidad puertorriqueña y hispana en todos Estados Unidos, especialmente nuestros hermanos latinos en Miami, puedan ser testigos de la principal campaña que se está llevando a cabo en el Caribe y para los pacientes puertorriqueños con psoriasis. Recuerda que para informarte más a este respecto, puedes visitar a www.sinmiedoalasoriasis.com y allí encontrarás recomendaciones y videos con toda información sobre esta condición a la que llamamos psoriasis. Y justamente para explicar el drama de lo que significa vivir con una enfermedad como psoriasis, te presentamos la historia de Zadez Rodríguez, una joven valiente que nos cuenta su batalla personal con la psoriasis a través de su día a día. Mi nombre es Zadez Rodríguez, tengo 37 años, soy una profesional de la industria de la comida y bebida, me considero una mujer trabajadora y muchas personas dicen que soy atractiva, simpática, divertida, a algunos les atrae mucho mi carisma, pero a veces no me siento así. Desde que tengo que esconder mi piel, desde que tengo psoriasis, que es una enfermedad que ataca mi cuerpo y que muchas personas no entienden, no conocen que es contagiosa. Vivo en Puerto Rico, que es un país con temperaturas altas, donde el calor casi nos obliga a tener ropa fresca y usar vestidos tropicales. Y me he visto obligada a cambiar mi forma de vestir por aquello de que como trabajo en la industria de alimentos, las personas no me miren con desagrado, ya que las laceraciones en mi piel no tienden a verse agradables. Realmente, el verme en el espejo y lo que nunca de adolescente padecí de acné ni nada de eso y de momento lo que comenzó con un brote de maybe tres ronchitas que yo pensaba que era un rash por alguna reacción alérgica algo, terminó siendo esto, que está non-stop, sin control. Y sí me hizo, me hace todavía cuestionarme si alguien se puede fijar en mí y no verme con desagrado. Alguien quiere intimar conmigo por como me veo, porque a la hora de la verdad, para mí ha sido un shock verme en el espejo y cómo esto ha cambiado, ha aumentado. Y creo que ha sido de las partes más difíciles. Hay días que tengo que sacar fuerzas, pensar la tristeza o la depresión que me ocasiona, el ver cómo esta condición ha cambiado mi apariencia física. La psoriasis puede causar daños emocionales en muchos pacientes, que no tenemos quien nos escuche, que no tenemos quien nos entienda y que no tenemos a quién acudir en momentos dramáticos, que no tenemos una mano compasiva ante el alto costo de los medicamentos para tratar nuestra condición. Las personas probablemente no entiendan que esto no es contagioso, que esto no me duele, me pica, pero no me duele. Yo creo que de las cosas que más me gustaría ver que sucedan es que, aparte de que la gente entienda un poco más lo que es la condición, que el tratamiento no sea tan inaccesible, porque es un poco desesperanzador, ¿verdad?, cuando te dicen que si hay que esperar con la aprobación del plan médico, que si no tienes mucho dinero no puedes confiar el tratamiento. Me gustaría poder, ¿verdad?, trabajar en pro de lograr que esto sea más accesible y que no nos tengamos que limitar. Un día mi dermatólogo me dijo, a menos que no seas una persona con mucho poder adquisitivo, será imposible confiar tu tratamiento sin un plan médico. Esto me despertó una realidad que hoy me motiva a ser voz de los que se sienten desanimados, excluidos y hasta ignorados. Un nuevo ejemplo para motivar a otros que, como yo, tienen la necesidad de hacerse oír. Hoy también quiero decirle a mis amigos que la psoriasis no se pega, que podemos compartir, conversar y abrazarnos dentro de las limitaciones que nos impone la situación del COVID-19. También quiero hablarle a los profesionales de la salud que nos ven como los casos difíciles, como los pacientes complicados, pero nosotros solamente buscamos tratar de recuperar nuestra vida y volver a vernos como nos veíamos antes. Nosotros queremos vernos bien y que vean nuestro tratamiento como el de otros pacientes que buscan de sus conocimientos con la confianza de mejorar, no solo nuestra salud, sino nuestra apariencia física. La psoriasis es una enfermedad autoinmune, no tiene cura y se ensaña con nuestra piel. Uno de los mayores detonantes puede ser el estrés y todo aparecer en cualquier momento. Wow, yo creo que esto es un consejo que me daría a mí misma, que aunque no tiene cura, es algo que no necesariamente es permanente y que esto no define realmente quiénes nosotros somos como personas. Yo creo que lo que nos define es lo que podemos hacer y lo que podamos impactar a otros ayudando y haciendo el bien. La psoriasis no debe definir quiénes nosotros somos ni cómo nos vemos. Esto es algo físico que tiene remedio, no cura, pero sí remedio. Y que no nos desesperancemos que la solución va a llegar en algún momento. Existen los tratamientos que tal vez sean un poco costosos, que no contamos, pero para eso estamos con este movimiento, intentando servir de herramienta para ayudar a todas estas personas que como yo tenemos la condición y nos hemos sentido desesperanzados con respecto a los tratamientos. No nos rindamos, no nos cansemos y estamos para ayudar. Cuando confirmé mi diagnóstico, me dio mucho estrés y ansiedad porque la psoriasis se manifiesta de muchas maneras. Tu mente es un superaliado para superar esta condición con rapidez. No le tengas miedo a la psoriasis. Visita sinmiedoalasoriasis.com Y ciertamente no podemos seguir hablando de la psoriasis sin mencionar esta iniciativa tan importante, Sin Miedo a la Psoriasis, y oír las historias de valientes pacientes como oyeron ya a la de Sadef y a Danilo que lo van a estar escuchando más en el programa a continuación y ciertamente exhortándolos a que busquen más información sobre psoriasis en sinmiedoalasoriasis.com ¿Qué tipo de psoriasis tienes y cómo te diagnosticaron? ¿Y tú cuál tienes? Yo tengo psoriasis en placas. Me afectan las coyunturas, las entrepiernas, el cuero cabelludo y hasta las uñas. ¿Tienes psoriasis? Oriéntate. Visita sinmiedoalasoriasis.com Y hablando sobre psoriasis, es importante entender cómo funciona esta enfermedad en nuestro cuerpo y por eso vamos a ver un video explicativo acerca de la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza por la aparición de placas rojizas de piel engrosada cubierta de escamas que se ubican normalmente en rodillas, codos y región sacra. Afecta las dos últimas capas de la piel llamadas dermis y epidermis. En condiciones normales, las nuevas células se originan desde la base de la epidermis y suben progresivamente hasta reemplazar todas las células viejas que se encuentran sobre ellas. Este ciclo de regeneración dura aproximadamente un mes. Pero en pacientes con psoriasis, las células nuevas alcanzan la superficie de la piel en tan solo una semana. Lo cual se explica por una alteración del sistema inmune. Células inmunitarias presentes en la dermis y la epidermis secretan sustancias proinflamatorias llamadas citoquinas que activan a otras células y producen los cambios típicos de la enfermedad. Proliferación y engrosamiento de los capilares. Acumulación de células inmunitarias en la epidermis y una regeneración acelerada de las capas de la piel. Con el tiempo, el proceso inflamatorio se vuelve cíclico y aparecen las lesiones ya descritas. Según la evidencia científica, esta enfermedad se transmite de generación en generación. Es decir, que aquellas personas con el gen pueden desarrollarla. Además, existen factores desencadenantes como son heridas en la piel, infecciones, estrés, fumar y tomar ciertos medicamentos. La psoriasis es una enfermedad del sistema inmunitario que hace que la piel se regenere más rápido de lo normal. Cada paciente tiene diferentes tipos de síntomas. ¿Sabes qué? No le tengas miedo a la psoriasis. Visita sinmiedolasoriasis.com Y precisamente tenemos una historia que le ha abierto los ojos a los puertorriqueños y a todos los hispanos sobre lo que es vivir con psoriasis. Y como les decía anteriormente, hablamos con Danilo Beauchamp, un famoso actor, comediante puertorriqueño que nos reveló su diagnóstico de psoriasis valientemente en la revista de Medicina y Salud Pública y luego aquí en Expertos en Salud habló un poco más sobre su enfermedad. Conozcamos su historia. Danilo Beauchamp es productor, actor, comediante. Está en la radio, en las redes sociales y a su vez detrás del humor y los ritmos agitados de su carrera y de su vida pública es también un paciente de psoriasis que ha hablado a la comunidad sobre su experiencia resaltando la importancia de conocer esta enfermedad y sobre todo educarse al respecto. Saludos, Danilo. Gracias, un honor estar aquí con todos ustedes y poder hablar de este tema tan importante que es la psoriasis. Te agradecemos que estés con nosotros y que puedas hablar de la comunidad de algo tan importante. ¿Cómo es tu día a día trabajando, haciendo todo lo que haces, estando en las cámaras, en televisión, en la radio y padeciendo una condición como de psoriasis? Bueno, mi día normal es obviamente levantarme temprano y escribir libretos. Luego de escribir, pues entonces vengo para acá, se realiza la comedia, se hace el programa, luego pues rápido tengo que ir a comer, para entonces buscar los temas de radio, hacemos radio y entonces despella por la noche. Si tengo equio y actividad, pues también vamos. O sea que prácticamente es una vida sin descansar, una vida entretenida, pero la ves con mucho trabajo. ¿Te ha afectado la psoriasis en tu trabajo o te afectó al inicio? Claro, eso afecta, afecta primero porque tienes que tener tus ocho horas o siete horas, no sé cuánto más o menos, es para uno descansar y dormir. La alimentación se afecta porque si estás Roche y estás todo el tiempo pensando en trabajo, pues también se afecta el tipo de comida que estás consumiendo porque obviamente comienzas a frecuentar más comida chatarra. El estrés, que es una de las cosas que afecta más lo que es la psoriasis, pues se acumula más todavía. Así que poquito a poco he ido aprendiendo a delegar, que eso es algo muy importante en la vida, y a dedicarme más tiempo para mí y para mi salud. Es bastante verdad ese tiempo que necesitamos dedicarnos para uno mantenerse con menos estrés, más saludable. Háblanos un poquito sobre la alianza que tienes con Medicina y Salud Pública. Bueno, la alianza que tengo es obviamente yo poder explicarles a ustedes en Arroyo Habichuelas lo que es la psoriasis, que también sabemos que afecta psicológicamente a muchas personas. Ahora mismo yo, que trabajo en este canal, ustedes me han visto, por ejemplo, haciendo muchos personajes y cada vez que yo venía para acá, pues tenían que maquillarme las diferentes áreas de psoriasis porque se veía mucho. Aquí todos los técnicos lo saben. Hasta que pues obviamente me eduqué, visité el dermatólogo y busqué unos procedimientos que me ayudaron. Por ejemplo, hoy en día puedo estar en un Apolo aquí en Mega TV y poder hablarles a ustedes sobre la condición. Les deseo a todas las personas que tengan psoriasis, que se instruyan, que no están solos, que esto es algo completamente normal. Y a las personas que no tienen psoriasis, por favor, un poquito más de paciencia con estas personas porque primero esto no se pega. Muchas personas dicen, alejate de mí porque pienso que se me va a pegar la psoriasis. Eso no es real. Así que un poquito más de consideración con las personas que padecen esta condición. Importante mensaje porque, y vamos a seguir hablando de esto en el programa, a ver si es contagioso o no, el impacto que tiene esto en la salud emocional, el cómo balancear tu vida. Y algo importante que dijiste, que yo creo que lo tenemos que recalcar desde el principio, es que hay tratamientos buenos para esto, ¿verdad? Porque quizás al principio tenías muchos problemas con las placas, pero ahora no las tienes porque estás en tratamiento y ha funcionado. Y afortunadamente tenemos muchos tratamientos hoy en día para trabajar con esto. Así que le agradecemos a Danilo por estar con nosotros. Mira, la realidad es que hay momentos donde me he portado muy bien y momentos donde no me he portado muy bien. Yo básicamente lo que he tratado de hacer es que, como ustedes saben, yo trabajo en radio, trabajo en televisión, y trato de que unas compañías, de estas compañías que logran que tú tengas una alimentación balanceada, pues me traen la comida a la emisora, que básicamente es diario. Me trae el desayuno, la merienda, el almuerzo. Pero hay veces que me da con romper eso, le digo que aguante una semana las comidas o algo, y entonces pues comienzo a comer carne roja, que me dicen que no debería hacerlo, entre cuanta picadera y papitas y cosas fritas que se supone que no consuma. Así que en esa parte yo creo, digo, le pregunto a usted que estoy haciendo completamente mal, porque ahora mismo veo esta linda mesa decorativa con colores vivos, los cuales no consumo con mucha frecuencia. Pero lo importante quizás es el balance, ¿verdad? No es necesariamente no comerle todo un poquito, quizás Wanda nos puede hablar un poco. Claro, ir haciendo esas modificaciones, lo importante es que estamos conscientes que hay unos cambios que tenemos que empezar a hacer. Como muy bien mencionó el doctor, la psoriasis es una condición que es inflamatoria, sistémica, así que no solamente afecta a la piel, sino pues también puede afectar diferentes partes del cuerpo. Para esto es bien importante que nosotros nos enfoquemos, ¿verdad?, en una alimentación totalmente antiinflamatoria, porque si hay alimentos, como mencionó Dani, lo que pueden generar inflamación o pueden quizás desencadenar ciertos episodios, nos vamos, hay alimentos que sí nos pueden ayudar en esta respuesta de inflamación. Así que para eso tenemos aquí esta mesa que vamos a estar hablando. La dieta antiinflamatoria se enfoca en lo que es un consumo constante de lo que son frutas y vegetales. Tratamos de que sea más o menos de 5 a 7 servicios en el día. Así que eso sería prácticamente incorporar las frutas y los vegetales en todas las comidas y de igual manera en lo que son las meriendas. Principalmente... Eso no es fácil, los 5 o 7, pero se puede empezar por algo. Sí, no es fácil. Pero aquí, por ejemplo, colocamos un ejemplito de vegetales que pudiesen ser también alternativas de merienda. Por ejemplo, la zanahoria, que son ricas en vitamina A, que es antioxidante, antiinflamatorio. Los pimientos de colores o el pimiento rojo, que es rico en vitamina C, que también es antiinflamatorio. Y el aguacate o el guacamole, que también puede ser cualquier tipo de... como usted prefiera, que es rico en ácidos grasos omega 3, que también son antiinflamatorios. Eso puede ser un ejemplo de una merienda que pudiésemos realizar. Y ya ahí estamos incorporando lo que serían los vegetales como parte de una merienda. Además de eso, por ejemplo, pues en las comidas principales. Hablamos que los ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios. Lo encontramos en los pescados grasos, como el salmón, el atún, las sardinas. Si usted no consume proteína animal, pues puede, por ejemplo, utilizar lo que son los walnuts o los chías, que lo tenemos ubicados por acá, que también son ricos en ácidos grasos omega 3, que son antiinflamatorios. Podemos incorporarlo quizás en los yogurts, que son... Y también esto siempre va a parecer uno de los suplementos más interesantes, porque estas pelotitas tan pequeñitas tienen muchos nutrientes. Sí. Y quizás los que no los han consumido anteriormente ya las vi de por toda la mesa. No, no, tranquilo. No, no importa. Pero como ven, y lo pueden ver en la misma mesa, es algo bien pequeñito, pero no tiene sabor tampoco, que es lo interesante. Así que es fácil incorporarlo en las batidas, en las ensaladas. Interesantemente, en una ensalada como esta, uno le pone chia seeds y no sabe, no le añade ningún sabor particular. Así que es algo que es alimenticio y es muy nutritivo. No veo arroz. ¿Dónde está el arroz aquí? El arroz lo podemos consumir. Tratamos de enfocarnos, por ejemplo, en el arroz que sea integral. El cereal íntegro mantiene, pues, todos sus nutrientes y sus vitaminas, minerales, ácidos grasos, que también son antiinflamatorios. En el caso, por ejemplo, de que no le gusta el integral, pues, está el blanco. Lo consumimos con moderación, ¿verdad? Pero sí lo podemos utilizar como alternativa. Lo que quepa en la palma de la mano. Más o menos el puño. No es la mano, es el puño. Pero puede ser también las pastas o el quinoa, cereales que también son integrales que podemos utilizar. Bien importante, o un farináceo puede ser las papas, por ejemplo, unas papas salteadas, son ricas también en vitamina A, que es antioxidante, antiinflamatorio, acompañado con el pescado, las espinacas, que son ricas en vitamina E. Yo como paciente de psoriasis, ¿qué cosas tú me dirías? No comas esto. Sí, pues en ese caso es bien importante evitar todo tipo de alimentos que sean altos en grasa, alimentos que son procesados. Y cuando hablamos de estos alimentos, son los que ya están preempacados, precocidos, que le añaden quizás algún químico o algún preservativo para que dure más. Esos alimentos sí se han visto que pueden desencadenar posibles eventos inflamatorios. De igual manera, limitar el alcohol, limitar lo que es el consumo, limitar lo que es el consumo. Ya dijo limitar, ya lo prohibió, pero limitar. En el caso de los caballeros son dos tragos. Si usted, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer modificaciones poquito a poco. Si de momento usted consume X cantidad, pues podemos bajarlo a la mitad, no es que lo vamos a hacer de cantazos. Pero si el alcohol es bien, es una de las cosas que tratamos de evitar. Las harinas refinadas, que son las harinas blancas, y las azúcares, todo lo que sea azucarado. Dios mío, qué sufrimiento este sermento. Pero es un proceso. No, pero es un proceso. Y qué bueno que lo comentas, porque los pacientes piensan que tienen que de primero eliminarlo todo. Y la realidad es que es ir haciendo modificaciones poco a poco. No es hacer una eliminación total, sino irlo adaptando en su realidad. Y algo bien importante, llevar también un registro de alimentos, porque pudiese ser que haya alguno que le dé algún episodio o alguna incomodidad. Y eso es lo importante. Una vez más, como hemos hablado de ejercicio y demás, el balance, ¿verdad? Porque no es dejarlo todo, porque es que es imposible, ¿verdad? Pero es importante uno ver que a uno le cae bien, que no va a ayudar. Y ahí es donde algo como un registro ayuda mucho. Pero, una vez más, teniendo un balance y tratando de entender cuáles son las cosas que nos ayudan y que nos ayudan a bajar la inflamación. Y ahora tenemos un video de psoriasis que ya vieron anteriormente, pero les quería puntualizar unas cuantas cosas sobre este video y explicarles un poco, ¿verdad?, cómo este proceso ocurre. Como están viendo acá, son las placas de psoriasis usuales que vemos en los pacientes, que pueden ser rojizas, pueden ser plateadas, ciertamente tienen escamas. Esto ciertamente causa picor, molestia, dolor en algunas ocasiones. Y ocurre, ¿verdad?, en esas dos capas, en la dermis y en la epidermis, porque las células, ¿verdad?, de la epidermis se siguen, de la dermis y la epidermis se siguen procreando, se siguen recambiando, ¿verdad?, porque siempre tenemos células muertas en la piel y hay un recambio de células que usualmente toma un mes completo aproximadamente lo que ese recambio se da, pero en la psoriasis, para que tengan una idea, ¿verdad?, ocurre ese mismo proceso de recambio de células, pero en cuatro, cinco o seis días. Por lo tanto, esas células, ese recambio tan rápido se va acumulando y esa acumulación es lo que vemos en la placa. Y eso ocurre porque hay un daño o una falta de regulación del sistema inmune con esas células que entonces van a propagar esa inflamación, que es lo que lleva a ese estímulo acelerado de recambio en la piel, pero eso, como les menciono el sistema inmune, porque el sistema inmune es lo que le dice a la piel que tiene que ocurrir ese recambio y no lo detiene. Por lo tanto, es importante entender que no solamente esto va a afectar la piel, sino que también afecta a otros sistemas. Y por eso, por ejemplo, en reumatología vemos pacientes con psoriasis que tienen artritis, hablaban de una artritis psoriásica, ¿verdad? Esa artritis psoriásica es importante entenderla porque es parte de ese proceso. Igual, los pacientes con artritis psoriásica pueden tener piel, boca piel o mucha piel envuelta. De la misma forma, los pacientes con psoriásis pueden tener cambios en la uvia, ¿verdad? En esa parte del ojo que llamamos la uvia, tener lo que llamamos una uveitis, que es otro proceso inflamatorio en otro sistema. Por lo tanto, es importante, una vez más, entender que la psoriasis no solamente afecta la piel, sino que puede afectar otros órganos. Y esa inflamación sistémica que a veces la podemos detectar también en pruebas en la sangre, ¿verdad? Con una sedimentación elevada, con una proteína C reactiva elevada, son algunas de las cosas que usamos para hacer ese diagnóstico. Eso también nos avisa o nos dice que el sistema, que esa inflamación no solamente está solamente en la piel, sino que en todo el sistema. Y esa inflamación sin control, sin un tratamiento adecuado, a largo plazo, puede traer cosas como aumento en riesgo de problemas cardiovasculares. Por lo tanto, la vida del paciente en términos funcionales, ¿verdad? De función, no solamente por el daño que puede ocurrir en las articulaciones de la artritis, sino daño, por ejemplo, cardiovascular, puede ser uno que lleve a la incapacidad. Y de ahí la importancia de hacer el diagnóstico certero, adecuado y a tiempo para poder tratar esta condición adecuadamente temprano antes de que ocurran daños permanentes. ¿Verdad? Por eso es importante seguir hablando de esta condición, porque hoy en día, como ven en el sistema inmune, cuando hay falta de regulación ocurre una cosa como esta, tenemos múltiples tratamientos que podemos usar para controlar ese sistema inmune, para ayudar a que ese sistema inmune se reautorregule, ¿verdad? Que es lo que usualmente pasaría. Lo que ocurre usualmente es que algo como vieron en el video anterior, trauma, la nicotina en algunos pacientes que son susceptibles, ¿verdad? Cosas como el estrés, ¿verdad? Pueden ser detonantes, ¿verdad? La obesidad, algunas de estas cosas pueden ser detonantes para que el sistema inmune pierda regulación y cause este tipo de condición. Por eso usamos medicamentos hoy en día bastante específicos que van a regular algunas de las proteínas del sistema inmune, cosas como interleuquina 17, 23, 22, 12, TNF, ¿verdad? Son unas proteínas muy particulares que hemos identificado que juegan un papel o un rol importante en el desarrollo de esta condición. Las atacamos con anticuerpos, ¿verdad? Por eso hablamos de medicamentos biológicos, aunque existen también pastillas que son o comprimidos, que son moléculas muy pequeñas que entran dentro de una célula y pueden regular su función. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es controlar esto para que la inflamación cese. Podemos entonces ver cómo esas placas desaparecen, esas placas en la piel y en el caso de pacientes que tienen artritis oriásica, vemos cómo la artritis se va, esa inflamación, por lo tanto, protegemos esa articulación y también vemos cómo los pacientes que tienen cosas como veitis los tratamos también para que esa inflamación baje, por lo tanto, protegemos su visión. En el caso de la artritis, protegemos sus articulaciones porque la inflamación persistente en las articulaciones lleva a cambios de pérdida de espacio entre un hueso y otro, cambios de erosivos en la articulación lo que hace que esa estructura se deforme, por lo tanto, se limita la función, el rango de movimiento de esa articulación y eso lo queremos evitar ciertamente. Por eso es importante, como les he estado diciendo, que el tratamiento sea adecuado, que sea a tiempo porque una vez ya hay daño permanente no podemos revertir ese daño permanente, por eso necesitamos usar todas las herramientas que tenemos disponibles hoy en día para poder tratar la psoriasis, que la gente viva una vida mucho más plena, mucho más activa, mucho más saludable y no olvidándonos también de que la piel cuando hay mucho envolvimiento también puede causar o traer una carga emocional muy importante que debemos también evitar. Y con esto terminamos esta parte del programa invitándolos a visitar nuestras páginas en las redes sociales y a la página www.sinmiedoalasoriasis.com para conocer más respecto a la psoriasis. Invitamos a nuestros hermanos latinos en Miami para sintonizarnos este viernes en Mega TV Miami y nuestros hermanos de Puerto Rico para continuar en sintonía con nosotros aquí en Expertos en Salud. Todo paciente se desanima cuando su médico le confirma la condición y sus síntomas asociados a ella, pero con una buena alimentación, un buen tratamiento y una mente positiva, la psoriasis no es un obstáculo para tu vida. La psoriasis no te define. Oriéntate sinmiedoalasoriasis.com Gracias por ver el video.